Finalizado el proceso de diálogos, donde se concretaron 218 acuerdos, se confirmó que el próximo miércoles se instalará una comisión que trabajará en el seguimiento de cada uno de los puntos. De manera parcial, en el tema de focalización de subsidios a combustibles, se avanzó de último momento. Hemos dado un primer paso. Ecuador necesita que sigamos caminando juntos. Es parte del discurso expuesto en el auditorio de la Universidad Católica de México. Durante el evento de cierre de las mesas de diálogo, además se confirmó, habrá una comisión que trabajará en el seguimiento de los acuerdos alcanzados. La próxima semana se instalará la mesa de seguimiento, donde van a mostrar las tres organizaciones para que este acuerdo que está en firmas, no quede en papeles, sino que muy pronto haga efectivo. Al menos en este día, señalaron estar contentos por los acuerdos. Dijeron que fueron por 10 puntos y regresaron con más de 200. Hay mucha esperanza invertida en estos resultados, que sin ser perfectos, muestran un camino hacia la justicia social y la paz, quizás el único camino que le queda al país. No nos fallen. Como parte de la continuación de los acuerdos, indicaron que se constituirá un plan estratégico para la implementación de estos. De otra parte, se añadió que en varias mesas no existió mayores avances. En el primer tema, el tema de los subsidios, sí, hay avances parciales, pero en temas centrales, como habíamos propuesto, no está avanzado. En el tema minero no hay acuerdos. Como parte de la implementación de los acuerdos, se explicó que el legislativo tendrá que trabajar en la modificación de cuerpos legales para que los mismos sean efectivos. Por lo tanto, en los siguientes días, ponemos de acuerdo, compañeros presidentes, se solicitará a la Asamblea Nacional dar un trámite con urgencia a los cuerpos legales que han salido de la mesa, que tienen que ser reformados en todos los espacios. En total fueron 218 los acuerdos firmados en los diálogos. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, fue quien lo confirmó. 218 acuerdos en lo económico, en lo productivo, en materia de salud, de educación, de empleo, de seguridad, en beneficio de 18 millones de ecuatorianos. La jornada de este viernes, donde se cerró el proceso de diálogo iniciado hace 90 días, fue calificada de histórica. El mismo ministro Jiménez expresó que las mesas de diálogo resultaron ser más productivas que la violencia en las calles. Informó Javier Rosero.